Música Sé que has dicho que te vas, ya no estás amenazando Vete de vivir al diablo, que ya lo estaré esperando Pegarnos una peda y amanecernos lo que hay Música Me conociste borracho, callejero mujeriego ¿Para qué haces tanto pancho y te callas con dinero? Déjame pisar tranquilo, ya no me la hagas de pedo Música Déjame nomás planchada, ropa pa' ponerme ahora Mi radio tiene hispanina y las llaves de mi troca La chiquera y los billetes que sacaste de mi bolsa Vete y ya no te devuelvas ¿Por qué? ¡Chuladra! Música Sé que has dicho que te vas, vete yendo de una vez Sabes que me vale madre, al derecho y al revés Vete pero vete lejos, para no volverte a ver Música El camino más planchada, ropa pa' ponerme ahora Mi radio tiene hispanina y las llaves de mi troca La chiquera y los billetes que sacaste de mi bolsa Vete y ya no te devuelvas Música Porque vas a encontrar otra Desgraciado, hombre Música Música Música